A todo el staff de escenario, a todo el staff y a toda la gente del área en general muchas gracias por hacernos este favor, muchas gracias por incluirnos en su fiesta esta es la casa de la paz, esta es la casa de la paz, para todo que te amas, hoy solo unos cuantos podrán entrar de leones se llama, hoy solo unos cuantos podrán entrar esta es la casa de la paz, a la que quieres llegar de leones el camino, sigue adelante, podrás llegar si tú quieres entrar, anda comienza ya cual no resistas en tu lucha, sigue intentando, podrás llegar de leones se llama, hoy solo unos cuantos podrán entrar entrar en la casa de la paz, entrar en la casa de la paz la 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 En la casa de la paz, entre la casa de la paz, para todo se llama, tú y solo unos cuantos podrán entrar. Si no quieres entrar, anda comienza a actuar. En la casa de la paz, entre la paz, entre la paz, para todo se llama, tú y solo unos cuantos podrán entrar. Si no quieres entrar, anda comienza a actuar. En el león es el ámbito, si sigue adelante, podrás llegar. En el león es el libro, sus siete sellos revelará. En el león es el ámbito, en el trono sagrado te recibirá. Entre la casa de la paz, entre la casa de la paz, entre la casa de la paz. En el león es el ámbito, 부모et Insánido. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre la casa de la paz, entre la casa de la paz, entre la casa de la paz. Gracias.